Habla, Señor, que tu siervo escucha en la aflicción, del libro de Habacuc, capítulo 3, verso 19. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del siervo, y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Palabra de Dios. Hijo amado, en el día de la aflicción, confía en mí, pues aunque no veas el fruto de tu sustento, ni veas esperanza en el futuro para tu vida, y el gozo y la gracia te falten, aun cuando espiritualmente te encuentres hambriento, y no sepas con qué instrumento salir adelante. Alégrate en mí. Llénate de gozo porque soy tu Salvador. Yo te doy la fuerza que necesitas. Te aligero la carga, te muestro la salida, y te doy la habilidad para que subas a las alturas. Te ama. Tu amigo y salvador, Jesús. Hoy confieso que Jesús es mi Salvador en esta vida y en la eternidad. En medio de la aflicción me dará fuerzas y esperanza donde no la hay. Me guiará a la salida y aliviará mi carga. Me gozaré en él. En Jesús confiaré. El Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu hogar, tu trabajo, tu comunidad, sobre Venezuela, sobre el mundo entero, y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. 524. Visítanos, misionerosdivinamisericordia.com. Misionerosdivinamisericordia.com. 5 para Dios, 24 horas de bendición que él va a derramar cuando tú le entregues esos 5 minutos en silencio. 5 minutos privados. 5 minutos con sinceridad y honestidad. Por el momento, que tengas una feliz y bendita jornada. Amén.